Por parte de los padres de familia se instalaron cámaras de seguridad en la Escuela Secundaria Pedro Vélez, con la finalidad de que el personal de esta institución tenga más cuidado en sus hijos. Así lo afirma Efraín Gutiérrez de la Isla, director de la Escuela Secundaria Pedro Vélez. Bueno, en primer lugar llego y me encuentro con esta agradable sorpresa, porque me permite visualizar desde aquí lo que ocurre al interior de las instalaciones y también al exterior. De algunas partes de las instalaciones, evidentemente. Se me informa que fue una aportación de los padres de familia. Y se me informa que falta algún implemento para resguardar durante 30 días la información. Explicó Gutiérrez de la Isla que se está trabajando en equipar aún más este sistema de seguridad por el bien de los cuidados de los alumnos. Para México Explorer, Cristian Acuña.